¿Cuál es el objetivo de la enseñanza del tejido que ustedes saben? El objetivo general de la unidad de la mujer y género es transmitir proyectos a las señoras dentro de la comunidad y a la vez mejorar sus condiciones de vida a través de los productos prácticos y teóricos. Estoy hablando en prácticos, es tratar de que las mujeres se organizan de un grupo de 15 a 20 señoras y tratar de transmitirle el valor que ellas tienen al poder sacar una prenda. En la prenda nosotras ya podemos transmitirles que pueden negociar en el mercado y así tener un subahorro económico y poder aportar en la familia. Y no solo de actividades productivas, también tenemos lo que es la educación para la vida. Educación para la vida decimos nosotras que estamos orientando a las mujeres en temas de autoestima, de participación de la mujer, participación ciudadana. Estamos dando esos temas a las señoras para que ellas se animan más de hacer sus bordados y cuando ya están los bordados lo pueden vender porque ellas ya saben que también hablamos de los valores para que nosotras como mujeres si tenemos un valor. La participación total de la mujer no la hemos logrado el 100%. En la participación de la mujer hablamos lo que es que tenga una participación equitativa ¿verdad? en una asamblea comunitaria si vemos la participación de la mujer en un 100% pero tenemos una pequeña dificultad ahí ¿verdad? Terminando al final la reunión los que deciden son los hombres ¿verdad? entonces si vemos la participación de la mujer dentro de una asamblea pero no hemos logrado a que la mujer tenga esa oportunidad de decir yo no estoy de acuerdo o algo así ¿verdad? y como también estamos hablando ya del tejido ¿verdad? tratamos de recuperarlo así que las actividades y las tradiciones ancestrales ¿verdad? las mujeres cuando tejen estamos recuperando lo que es las tradiciones en los colores y en todo tipo si hablamos en el tejido ¿verdad? el significado del tejido es de que cada día nosotras debemos de tejer nuestra vida y armar nuestros colores nuestros diseños